Hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos como invitado de honor a Jaime Montel, gracias. Es un escritor mexicano que ahorita nos contará un poco de su trayectoria en esta vida, pero lo que sabemos es que ha escrito varios libros, creo que ahorita va en siete libros, y algunos son de temas históricos de la colonia, y otros, o otros, espirituales, o que conectan con algo espiritual en el ser humano. Bueno, que Jaime, antes de que nos digas quién eres, o qué has hecho en esta vida, o todo esto, de la biografía, cuéntanos si eres alguien que cree en lo espiritual, o en esas cosas. Me estás haciendo preguntas muy difíciles, Claudia. Primero la pregunta es que quién soy, y realmente me he pasado casi toda mi vida tratando de descubrir quién soy, y todavía no sé si soy o si no soy, y qué he hecho a lo largo de mi vida, pues sí, cuáles son varias décadas, así que tampoco está muy fácil de responder así rapidísimo. Y sobre la cuestión espiritual, pues también habría que entrecomiviarlo un poco, ¿no? O sea, qué es lo espiritual, cómo se une con lo, o sea, lo que quieres llamar físico, humano, no sé, o sea, para mí no hay tal diferencia en sí, ¿no? O sea, ahorita como seres físicos, estamos en este planeta, me hablabas de otra vida, bueno, no sé de otra vida, este, entonces lo espiritual y lo físico, pues están interconectados, interrelacionados, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia, no sé, porque hay que diferenciarla de temas espirituales, ¿no? O sea, la historia es historia de gentes, de gentes y de sus momentos críticos, sobre todo en situaciones extremas. Entonces, ¿cómo reacciona esa gente en la historia? O sea, la historia para mí no son fechas ni lugares, ni mucho menos en el contexto del tiempo y de espacio, pero también en el contexto personal, ¿no? De cada quien, de las personas que actúan, que eran como nosotros, desde que apareció el homo sapiens, más o menos, pues tenían las mismas emociones, las mismas reacciones, si tú quieres, no la misma información intelectual, pero las mismas emociones. Pues, ¿cómo reacciona, cómo actúa una gente en extrema situación, como los grandes reyes o conquistadores, o no sé, gentes especiales de la historia? O sea, eso para mí es parte de lo que llaman espiritual, o sea, es parte de nuestra psica, ¿no? Está relacionada a la historia con lo espiritual, si tú quieres, de esa manera, ¿no? Sí, o sea, es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque, bueno, para mí algo espiritual es, bueno, sí, a veces se conecta con los animales, se conecta con ser sensible a lo que se nos ha dado, el agradecimiento, ¿no? Y las virtudes y esto. Y también se conecta como por eras, ¿no? Como se dicen que hay espíritus de la era histórica. Ay, caray, estoy diciendo. No sé si tú estás como, ¿no? ¿No te lo sabes? El espíritu. Bueno, yo me sabía lo de las eras astrológicas, ¿no? Que la era de Pisces y que la era de Acuario. Sí, exacto. Pero se le puede llamar también como el espíritu de esa era, ¿no? Es lo que hizo que Hitler hiciera tal cosa, o el espíritu de la era del siglo XIX era de tal forma, ¿no? Era como más conservadora y así. Podríamos decir que el espíritu del, ahorita, del 2000 que estamos viviendo, pues parece ser, o del siglo XXI, parece ser como más, como que se va más a lo liberal, ¿no? A la apertura, a la libertad de algo que está buscando esas salidas de lo confort y de las cosas ya creadas, pero no lo sé, ¿no? Es que depende de dónde, ¿no? Porque no podemos tomar toda la tierra como igual, ¿no? O sea, tal vez en ciertos países de vieja cepa democrática o cultural, tal vez esté sucediendo en Europa, en Estados Unidos un poco, tal vez un poco en Latinoamérica, pero hay lugares como Ucrania, donde están bombardeando ahorita a todo mundo, como el Congo, donde están matando a todo mundo, como los países, algunos países extremistas islámicos. O sea, como que no se puede extender a toda la tierra la misma influencia de liberalismo que mencionas, ¿no? Sino que ciertas partes, y bueno, son las partes que supuestamente están en evolución, en la humanidad. Entonces, no sé si lo que tú quieres decir es que estamos influidos por la época en que vivimos, lo cual es lógico, ¿no? O sea, definitivamente, cada época tiene su influencia cultural y religiosa, intelectual y científica, que influencia cómo interpretamos nosotros nuestro momento. Sí, exactamente, en una parte, ¿no? Porque, por ejemplo... ¿En qué parte de la tierra, en qué cultura de la tierra? ¿Me estás hablando de Europa? ¿Me estás hablando de Asia? ¿Me estás hablando de las Islas del Pacífico, de Latinoamérica? O sea, como que no era general en toda la tierra en aquel momento, ¿no? Exacto. Tal vez en Europa se dio ese renacimiento porque tenía siglos, ¿no? Después de la cultura egipcia, de la griega y de la romana, se tenían las bases y los fundamentos. Y parte de esa cultura europea surgió a través del Islam, de los musulmanes. Porque al principio, tras la caída del Imperio Romano, se dio a la Edad Oscura, la Edad Media Primera, la Edad Media Baja, la Edad Oscura. Hasta que los musulmanes trajeron de nuevo los clásicos griegos y empezó una especie de renacimiento. O sea, fue a través de, curiosamente, de los árabes, cuando conquistan España, estuvieron 800 años en España, de que trajeron a Europa ese conocimiento antiguo y viejo, tanto filosófico como espiritual, si tú quieres. O sea, había escuelas esotéricas también. Claro, nosotros hablamos de alquimia. Y claro, siempre que decimos alquimia, Edad Media y todo se relaciona con Europa, evidentemente, ¿no? Porque no podríamos decir alquimia y Mesoamérica, ¿no? O lo que estaba pasando justo aquí, ¿no? Que era justo lo que tú estabas estudiando, que es la conquista. Pero, o la conquista es un poco después, bueno, puede ser ya en la tardía, Edad Media, ¿no? Pero lo que podemos decir es que también había alquimia, ¿no? Pero no se le ha llamado de esa manera. También había rituales, también había todo este tipo de cosas, pero no se le ha dado ese nombre. ¿Por qué? Porque se ha querido clasificar por nombres y por conceptos y por categorías, a la historia, ¿no? O sea, la historia de Asia, la historia europea, la historia de América es distinta, ¿no? Y todo gira alrededor de Europa normalmente. Pero bueno, entonces ahora quiero que tú nos platiques cómo empezaste a escribir tus libros, ¿no? Y por qué te interesó escribir los demás que escribiste, ¿no? O sea, cuéntanos, creo que son de la conquista la mayoría de ellos. Si no, o sea, ¿estás de acuerdo con lo que he dicho? No, sí. Bueno, ahorita voy para allá. Nada más antes una pequeña reflexión. O sea, en diferentes partes del planeta, en la misma época, se han dado diferentes movimientos espirituales y esotéricos. O sea, tal vez en Europa, provenientes del Antiguo Egipcio o de Mesopotamia, se desarrolló tal vez la alquimia y otras escuelas esotéricas. Sin embargo, aquí en Mesoamérica también se desarrollaron otro tipo de movimientos espirituales, que no eran precisamente o físicamente alquimistas, pero que llevaban al mismo fin, o sea, el desarrollo interno, de otra manera y con otro punto de vista. O sea, también existían en Mesoamérica los pueblos originarios que les llaman ahora, ¿no? Entre los mayas, entre los incas, de otro tipo, otro tipo de filosofía. Igualmente en Asia, ¿no? En Asia tenemos, por supuesto, el hinduismo y después el budismo. O sea, aparte de Europa, que es un poco eurocéntrico, yo creo que también debemos pensar en las otras influencias, ¿no? El taoísmo, el budismo, el taoísmo, las escuelas esotéricas indígenas, etcétera, etcétera. O sea, ha habido un movimiento espiritual en todo el planeta a través de los siglos. Bueno, damos un pequeño ademarque, ¿no? Entre paréntesis. Ahora, de los libros, este, como que... ¿Cuál es la pregunta? ¿Ya se olvidó? ¿Cuáles son las temáticas de tus libros, no? ¿Y por qué los has escrito? Ya. O sea, mira, son, van a estar a fecha, son siete libros publicados, de los cuales, déjame acordarme, este, son, me parece que son cinco que tratan sobre la conquista, la llamada conquista, que no fue una conquista. La conquista de México de Tenochtitlán, el último del año pasado, que se llama, esta era nuestra herencia de una red de agujeros, que es la conquista revisitada, de acuerdo a nuevas interpretaciones y hallazgos. Después, un libro sobre los primeros diez años, después de la conquista, en 1921, en 1934, cuando llega el primer virrey. Y una novela, un libro novelado sobre los mexicas, sobre la historia de los mexicas. Y un libro que se llama, este, Mexicas, el pueblo elegido, publicado por Grijalvo. Y después, otro libro novelado, también que se publicó por Grijalvo, que se llama Ocelotl, que lo pusieron como subtítulo, a mí no me gusta mucho, el último sacerdote, el Anáhuac, que son las peripecias de un sacerdote indígena, tras la conquista, y que trata cómo fue el asunto de la evangelización de los nativos y de la persecución de los paganos, como les llamaban en aquel tiempo, ¿no? Sobre un personaje que existió, se llamaba Ocelotl. Y uno de ellos, este, que es lo que se da por llamar espiritual, no sé si sea muy correcto el término, pero bueno, que se llama Karuna, que es la historia de un encuentro, que eso es totalmente otra cosa, ¿no? Tiene nada que ver ni con México, ni con la conquista. Entonces, en resumen, pues esos son los siete, los siete libros. Muy bien, ¿y por qué decidiste irte hacia, o sea, veo que todos tus libros, la mayoría de tus libros son de esa transición, ¿no? Del México prehispánico, ¿no? Al México colonial. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué decidiste esa época, ese tema? O sea, ¿qué es lo que te interesó? ¿Qué es lo que quieres explicarte a ti mismo? ¿O qué querías entender, o sea, por qué lo escribiste? Sí, bueno, ahí tiene muchas vertientes, déjame por donde empiezo. Supongo que algo tiene que ver mi educación, mi infancia, porque mi madre también fue escritora. Ella publicó tres libros, Saragasí e Iglesias. Y uno de estos libros era sobre Isabel Montezuma, la hija del emperador Montezuma. Yo supongo que tenía alguna influencia en la infancia de sus pláticas o lo que fuera. Y después mi ser mexicano. O sea, yo en aquel tiempo, que ya hace un tiempecito bastante largo, que estudié el primer libro, que se llama La conquista de México, Tenochtitlán. Incluso el título está mal porque no fue tal conquista. Pero eso después lo creemos, tal vez. Porque leí un libro, o sea, no sé, puede ser un poquito largo, no quiero ser muy largo. Había muy pocos libros sobre la conquista. Los principales eran sobre, escritos por autores anglosajones, muy ambivalentes, un poco racistas, un poco respectivos. Y el último fue el de William Prescott, que se escribió el siglo pasado, antepasado, porque ya estamos en el siglo XXI, qué horror. Y este... Entonces hubo un escritor que se llamaba Hugh Thomas, inglés, que había publicado varios libros en Europa, sobre la guerra civil española, sobre la escritura, etcétera, etcétera. Y se le ocurrió llenar este hueco que existía de un siglo ya sobre un nuevo libro de la conquista. Y escribió su libro, La conquista de México. Yo lo leí en aquel tiempo. Y me dio mucho... Que te diré... Mucho coraje, ¿no? Porque dice una serie de estupideces y de tonterías y de mentiras al respecto. Y además es una persona celebradísima en el mundo académico. Estudió en la Sorbona, en Harvard, no sé qué. Tiene un montón de títulos, académicos, premios, etcétera, etcétera. En México lo publicó Planeta. Y se han hecho nueve ediciones, la última de lujo. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que lleguen estas barbaridades? Entonces me salió como lo mexicano, ¿no? O sea, eso... Oiga, a ver si lo que dice este equipo es cierto, porque me parece ridículo, ¿no? O sea, cosas pejorativas, por ejemplo, sobre en el Zahualcóyotl, el gran... El gran tlatoani, poeta de Texcoco, que decía que era tan idiota, decía que Thomas era tan idiota que se ponía a ver cuántos trinos hacía un pajarito y que llegaba a los mil trinos, contando los mil trinos y que se dedicaba. Y no es cierto. O sea, era un poeta increíble, que tenía estudiosos poemas en el Zahualcóyotl, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la espiritualidad. Y, en fin, una serie de idioteces, ¿no? Entonces me puse a investigar, eso me tardé como cinco años, más o menos. Y fue muy difícil encontrar quién lo publicara, porque no tengo títulos académicos, ni soy conocido, etcétera, etcétera. Finalmente lo publicó Miguel Ángel Porrúa, con un tiraje pequeñísimo de mil ejemplares, y un costo en aquel tiempo de 500 pesos. Tuvo poca discusión, pero tuvo buenas reseñas. Entonces, bueno, eso fue por qué escribí el primer libro. No sé si quieres que siga adelante o qué onda. No, sí, sí, está perfecto, sí. Muchas gracias, sí. Tuvo poca discusión. Y, bueno, entonces después lo leyeron dos o tres personas de las altas esferas académicas, como era Jan Mayer, que sacó una reseña en Letras Libres, dijo que era el mejor libro de la conquista escrito hasta entonces. Y yo me quedé así. Sí, me quedé así con los ojos cuadrados, ¿no? Porque no era idea. Y, bueno, me dio mucho ánimo, mucho gusto. Ah, porque vino Tampico, yo vivo cerca de Tampico, vino Tampico a presentar un libro suyo que se llamaba Yo, el francés. Entonces yo fui a su presentación y hablé un poco de francés. Entonces platicamos y le regalé mi libro. Y como a los tres o cuatro meses sacó esa reseña en Letras Libres, que fue así como súper, súper, súper. Y después visité a Florescano, Enrique Florescano, que seguramente tú lo conociste o sabes de él, que acaba de morir hace poco. Y fue mi maestro y estuve trabajando un tiempo con él. Y me dijo, mira, esto tiene muchas páginas, tiene como 800 páginas, igual el de Hugh Thomas. Dice, no, los mexicanos no van a comprar eso. Dice, mira, hazlo más chiquito, haz una síntesis y ponle monitos si quieres, porque a los mexicanos les encantan los monitos. Bueno, ok. Le puse algunas ilustraciones de códices y lo hice como en 250 páginas y con la recomendación tanto de Florescano como de John Mayer y de este... Y ahora se me fue el nombre del otro del otro vaca sagrada que ya también murió. ¿Cómo se llamaba? ¿Lo que sostiene? No, no, no. Es el... del Colegio de México. No sé. Bueno, también me dio una recomendación. Entonces fui con esta recomendación de esa planeta y dijeron, ah, sí, igual después te vamos a publicar. Entonces ya publiqué la síntesis del libro que se llama La caída de México Tenochtitán, publicado por Planeta también. Y después me dijeron que, bueno, ya tenía mucho material entonces me seguí con los 10 años siguientes que fue el tercer libro que se llama México el inicio que va, te digo, los 10 años después de la conquista y saldría del primer virray después del tercero con Planeta. Y después, no sé qué bicho me picó por ahí espiritual y me pude escribir Caruna que fue el cuarto libro Historia de un encuentro. Ese me lo publicó Miguel Ángel Porrúa. Y bueno, si quieres ahí lo practicamos si quieres comentar algo al respecto o que te comente algo más porque estoy diciendo muchas cifras y cosas un poco fuera de contexto. No, no, esta me parece bien o sea, como conocerte, ¿no? Que te conozcan entenderte, ¿no? No, yo me entiendo pero... ¿Cómo fue ese proceso? ¿No? Ahorita no los estás diciendo y es interesante que pues muchas personas que están ahí afuera que sepan que no tienen que ir a la universidad, ¿no? Para ser reconocidos después o seguir su sueño, ¿no? Hay mucho que decir al respecto pero no nos podemos entender tanto. O sea, ¿qué significa la conquista en México? ¿Qué significa para nuestra identidad como mexicanos? ¿Cómo influyó esa mezcla de culturas? Hay mucho, ya no es nada más que llegaron los españolitos y conquistaron México. No, sí, o sea, lo que me estaba llamando la atención es que decías aquel personaje escribía cosas que no... O sea, ponía a los mexicanos como personas muy ingenuas, ¿no? No, idiotas como peorativo totalmente, sí. Yo, la verdad, a veces la palabra idiota a mí me cuesta porque la puedes tomar como bien, como mal, ya que Gurdjieff, en el grupo de Cuarto Camino, Gurdjieff decía que todos somos... Qué clase de idiota eres, ¿no? Que todos somos unos idiotas, ¿no? Entonces, no sé cuándo se refiere. En México hay algo parecido, te interrumpo, está el PUP en México, ¿eh? ¿Eh? En México está el PUP como un paralelo, supongo que no conoces el PUP. No, no. Se valen groserías, ya estamos ahora con Xochitl y todo ese groserías, con Xochitl Galvez, y este, bueno, PUP es el partido único de pendejos. Y entonces hay una categoría de pendejos en la cual tú tienes que clasificarte y en una vas a caer, ¿eh? Es como los idiotas, como los idiotas de Gurdjieff un poco, ¿no? O sea, todos somos un poco idiotas y en una categoría caemos, ¿no? En una categoría vamos a entrar. Sí, o sea, finalmente todos ignoramos algo, ¿no? Y al no reconocer que ignoramos, pues caemos, somos más idiotas, ¿no? Claro. Se fue la imagen. Bueno, supongo que aquí se podrás, ya lo desapareciste. Perdí, perdí la conexión. Ya. Ok, pero tú, o sea, el contenido de tus libros, ya nos estás diciendo que tuviste recomendaciones muy buenas, pero para ti, o sea, ok, yo no quería, tú dices, yo no quería, yo me puse a defender a México o a los ancestros, digamos, ¿no? No, no es tanto defender, sino poner en claro cómo fueron las cosas, bueno, con lo que tenemos, tú eres historiadora y lo sabes perfectamente con las fuentes que existen. bueno, a mí ya, soy historiadora, pero ya no defiendo tanto la historia, ya no creo tanto en la historia, ¿no? Ya a mí me ha desilusionado, me ha desilusionado mucho la historia, ¿no? Este, tengo, ya tengo muchos años de haber cruzado por la historia, de haber ido a la universidad y te puedo decir que... No, pero tienes una idea del asunto, ¿no? Que la historia no, la historia está creada solo para, para que creamos y seguimos soñando algo. Bueno, eso es la narrativa histórica, o sea, la historia no es una ciencia definitivamente. O sea, ¿cómo sabemos lo que pasó antes a través de escritos, de escritura, de gente que escribió algo o antes de la teología cuando no había escritura? Ahora, de las fuentes, que son las que escribieron antes, las crónicas, tienes que ver quién escribió, por qué escribió, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus motivaciones, o sea, no es la verdad, por supuesto. Entonces, tenemos diferentes fuentes, diferentes gentes que escribieron en aquel tiempo, que son en lo que nos basamos, entonces, tenemos que hacer como comparar las fuentes y pensar cuál es la más creíble. Hay muchas fuentes españolas y pocas fuentes indígenas. Entonces, lo que se tomó siempre fue la versión clásica, la versión española, que ahorita está poniendo mucha duda, y el punto es ese, o sea, que no hay verdad en la historia. Sí, o sea, y claro, ¿qué fuentes tenemos? Tenemos fuentes masculinas, ¿no? Y ahorita todas las mujeres quieren tener la voz y quieren decirte, oye, pues tu punto de vista pues está mal, porque yo lo viví de esta manera, así que como tú lo viviste, chao, ¿no? Porque yo tenía otra sensibilidad, yo lo vi desde otro punto de vista y para mí eso fue un abuso, ¿no? O para mí eso fue no sé qué. Y cómo lo hubiera dicho, o sea, cómo lo hubiera interpretado, cómo lo hubiera dicho esto una mujer después de la conquista, ¿no? O sea, no conocemos a ninguna mujer o ninguna sensibilidad, como, no sé, o sea, no tenemos su referencia, ¿no? Que es algo importantísimo también, ¿no? que es algo que estamos diciendo ahora, ¿dónde está? ¿no? ¿Dónde está lo que está diciendo? Lo único que tenemos acerca de las mujeres en aquella época es lo que escribieron los hombres sobre tanto desde el punto de vista español como indígena. Y es horrible, es lo que cuentan sobre el papel de la mujer, el abuso, la esclavitud, bueno, tú sabes todo, todo el rollo de esto. Y es lo único que sabemos, realmente, ¿no? Exacto, o sea, y la mujer, ¿no? O sea, no pudo decir cómo lo interpretaba, cómo se veía ella a sí misma en esos roles, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, nosotros podemos interpretar, a mí me ha pasado mucho y he hecho este ejercicio, a decir, las mujeres musulmanas son abusadas por los hombres porque tienen que llevar velo. ¿Le has preguntado a una mujer musulmana cómo se siente ella al llevar el velo? Supongo que varía, supongo que habrá todas estas clases de opiniones. Exacto, hay todas clases. Exacto. Son realmente religiosas que creen en eso. Exacto. Hay muchos puntos de vista, no es nada más de que el velo es una imposición y es una tontería, ¿no? Bueno, pero cuando te lo imponen por ley, si no lo llevas, te meten a la cárcel, te apedrean. Bueno, claro, claro, pero estamos hablando de que, o sea, quieres tomar un caso de un país chiquitito o de una, y entonces ya estás generalizando que todos los países musulmanes o todos los países o todas las mujeres que usan velo están oprimidas y eso no es así, ¿no? O sea, entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la historia y cómo se interpreta y cómo se politiza y sobre todo la han politizado, ¿no? O sea, la han tomado para... Claro, claro. Cada época tienes una narrativa de quien está en el poder. O sea, y ahora pues López Obrador pues ha politizado mucho todo esto de la conquista, ¿no? O no conquista, ¿no? Diciéndole no conquista, ¿no? Bueno, es que ahí hay mucho, hay mucho interesante porque no es nada más López Obrador, es una serie de investigadores y de académicos. Ok. Están estudiando más los textos cuasi indígenas que le llaman ahora, porque se empezó a crear textos indígenas y el caso es que después de la conquista estos indígenas les enseñaron a escribir en español y con el alfabeto latino y todas sus narraciones pasaron a través de las manos de los frayos. O sea, no era una narración independiente, entonces hay mucha influencia española de los frayos en los relatos indígenas que es lo que se está estudiando ahora. Sí, porque la esposa de López Obrador es historiadora y entonces ella está muy interesada en esas cosas y su equipo de historiadores. No creo que sea tan politizado. Bueno, sí un poco, pero hay académicos que están haciendo buen trabajo. O sea, bueno, pero a mí me dolió mucho caminar por Reforma y ver que una escultura que estaba ahí de Cristóbal Colón y con unos monjes abajo, cuatro monjes que me dediqué a restaurar, ¿no? Fui a restaurar con un equipo y a documentar, la quitaran y la removieran porque, ah no, ya no podía estar ahí, no es, ya no puede. O sea, sí, está bien cambiar las cosas en una ciudad y eso, pero ¿a dónde la llevaron? O sea, yo no me acuerdo a dónde la llevaron. Pero es que esa es la narrativa de quien está en el poder ahorita. O sea, cada vez que hay alguien en el poder hace su propia narrativa histórica. Ah, eso es muy interesante, ¿verdad? No, sí, en cada época tienes una narrativa y la narrativa dominante siempre es la de la clase que está en el poder y ahorita la clase de la 4T. Pero independientemente de eso, siempre hay investigadores académicos que están viendo los hechos. O sea, déjanle por fuera la narrativa. Entonces, en este caso también los hay. Es lo que me llevó a escribir el séptimo libro, pero después lo platicamos. Ah, después, ah, ok. Sí, porque es el último libro. Ah, sí. Sí, bueno, como yo no he leído todos tus libros, así lo confieso, ¿no? Te invité a la entrevista sin haberlos leído, obviamente, sí los he tenido en mi posesión, pero ya no los tengo, porque me he mudado mucho y no podía cargarlos conmigo. Son unos libros, algunos son muy grandes y otros son chiquitos, pero no era posible traerlos. Pero bueno, cuéntame, cuéntanos por qué consideras que alguien tendría que leerlos. Bueno, es que depende... una parte, ya nos dijiste que la narrativa que es otro punto de vista, pero ¿qué es lo que te distingue a ti como Jaime Montel que no eres historiador, ¿no? ¿Por qué tengo que decir, oye, ¿por qué voy a leer algo que un señor que vive allá en un rancho, como él dice, ¿no? Aislado de todo el mundo, me va a contar la historia de mi capital, ¿no? De México, ¿no? O sea... Bueno, no creo que todo el mundo sepa dónde vivo para empezar, pero bueno, y no toda mi vida he vivido aquí. No, lo que pasa es que precisamente a mí me molestó mucho la narrativa clásica que perduró durante toda la colonia durante cinco siglos y que es la que mantuvo la narrativa de una clase dominante, la clase blanca, española, etcétera, etcétera. Y fue su narrativa. Entonces, había que ver por qué esa narrativa. Entonces, lo que yo hago en el primer libro, que todavía le falta porque ha habido nuevas investigaciones, es contrastar a los cronistas. O sea, este cronista dice esto, pero hay otro que dice este otro. O sea, hay dos o tres versiones del mismo hecho. O sea, lo pongo muy sencillo como un ejemplo. O sea, si tú ves un accidente de automóvil en la calle y hay cuatro o cinco testigos, cada uno va a declarar una cosa diferente, el que vio esto, el que vio lo otro. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, yo pongo los cuatro o cinco testigos y yo no opto por decir, bueno, si te digo porque pongo una biografía al final de cada uno, quiénes eran, cuáles eran sus intereses, por qué escribió lo que escribió, pero te doy la opción de que tú leas los cuatro puntos de vista y que tú te formes tu propio criterio, ¿no? O sea, tipo la Biblia. No sé cómo tipo la Biblia. Tipo, sí, o sea, los cuatro evangelios, ¿no? Son cuatro testigos. los evangelios. Cuatro narraciones diferentes de Jesús, ¿no? O sea, el evangelio de San Juan, el evangelio de San Mateo, de Marcos y... No, los evangelios totalmente. Es que yo me hice la Biblia, pensaba en todo, los hijos de la Biblia, aparte de los evangelios. Ah, no, perdón, o sea, del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, claro, claro. Y San Pablo y la Carta de los Tampos. Sí, sí. O sea, solo quería como referirme a esos testimonios, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, este... ¿Quiénes son tus testimonios? ¿Puedes platicarnos? No, pues fuentes hay muchísimas. O sea, ya tendría que darte todo el resumen de todas las crónicas que hay de aquel tiempo. No, no, pero los personajes que hablas, las biografías. ¿Cómo? Ajá, tú dices que das cuatro testimonios diferentes. de los cronistas de aquel tiempo, o sea, los que se han tomado siempre en la narrativa clásica son los de Bernal Díaz del Castillo y los de Hernán Cortés, que en el punto de vista español, punto, ¿no? Pero hay que ser los cronistas de segunda mano, hay que buscar en los archivos que ya se han publicado, que tengan que buscarlos, y hay algunos testimonios indígenas que tienen que ver, son menos, pero te dan otro punto de vista de todo el asunto, ¿no? Aparte del clásico español. Pero la narrativa clásica siempre se ha enfocado en la narrativa, excepto este... uno que otro, que habla de la leyenda negra española, pero todos toman el punto de vista de Hernán Cortés y de Bernal Díaz, ¿no? Y pues nada más eso. O sea, como nada más la pura pregunta básica, cómo mil españoles conquistaron, conquistaron, entre comillas, un territorio enorme y un imperio como el Mexica, es imposible totalmente, o sea, no hubo tal conquista. Ajá, entonces, para escribirlo tuviste que ir a archivos, seguramente, ¿no? Ah, y bueno, aquí voy a hacer una mención porque se lo merece, este, algún pariente tuyo por ahí, me ayudó, me ayudó, este, a encontrar cosas en las bibliotecas a las que yo no tenía acceso porque hasta eso son muy clasistas. Había en la biblioteca de la UNAM, pues como yo no era, no era estudiante, no tenía acceso a la biblioteca, gente buena. Entonces, pues así es, o sea, hacer la nueva narrativa desde otra perspectiva, o sea, ¿quiénes hicieron la conquista? Eso ya lo habían dicho hace un siglo, ¿no? La conquista de los indígenas y la independencia de los españoles. O sea, realmente quienes hicieron la conquista fueron los aliados de Hernán Cortés, todas las tribus como los Tlaxcaltecas, los Acolvas, los Totonacas, no fueron los españoles, ¿no? Ok. Ok. Pero, oye, justo ahora en estas cuestiones espirituales, o sea, eso es algo que me pregunto siempre, ¿no? O sea, que tú escribiste un libro de Karuna donde tu personaje es Pedro o algo así, ¿no? Y, o sea, en estas cuestiones, ¿no? una persona ve a alguien con mucho amor, así como alguien que es como un guía, así y todo, y dices, wow, es increíble, pero otra persona tiene otro, otra relación, gracias, con ese mismo ser y resulta que le fue muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué nos quiere decir ahí el universo, Dios o lo divino o...? Bueno, hay muchas vertientes, yo creo, una de las principales, tal vez sea, creo que lo dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, o sea, hay que ver qué frutos dieron esas gentes en su propia vida para empezar, ¿no? O sea, su vida individual y además, este, pues los seres humanos tenemos la necesidad de creer en algo porque necesitamos un refugio, ¿no? Este, universo cada vez más, este, enorme y la pérdida de los valores, no sé, culturales, sociales, religiosos, estamos siempre en un tipo de refugio, creer en algo. Entonces, hay muchos que se refugian en falsos gurús, por supuesto, y eso no quiere decir que tengan la verdad, ni mucho menos, o sea, se valen de las enseñanzas de otras personas, tal vez, o incluso, tal vez, apliquen algo de que se enseñan a sí mismos pero se despiaron a través del egoísmo o la vanidad o el ego o yo no sé qué. O sea, falsos gurús abundan, empezaron en los 60's, ¿no? O sea, ya soy sesentero, porque ahí viví un poco cuando fue la explosión de gurús, que se convierte del egoísmo. Gracias.